F9, ¿no? F9, ¿no? Hola, compañeros, amigos, seguidores y suscriptores. Estamos aquí en un nuevo juego. Estamos en Super Smash Blast 2. Estamos aquí con el señorito Relay. What's up, niggas? Eh, que nos caen piezas del tesis. Vicaré full. I am English. Venga, hacemos ahora... Hacemos un vídeo ahí. Hacemos un vídeo ahí hablando todo el rato. No, bro, me he suicidado. Me he suicidado. Yo me he salvado, no sé cómo. Pero estoy... No puede ser, lo compré con él. Vale. Por cierto, me he dado cuenta ahí de que no están los hombres. Y ahora no se sabe quién es cada uno. Ahora... No, yo soy Samu y... Yo soy Tavis. Ups. Vale. Es que hay unos controles un poquillo más. Cuidado, que alguien se lo pongo. Aguante. Por eso. Esto. Eso es. Creo que... La verdad no me sé ninguno de los personajes. De... Mierda. De Dragon Ball. De Dragon Ball. Yo tampoco. Hostia, que me está atacando aquí a Iriichi, tío. Creo que es de la nena. No, la verdad no lo sé. ¡Que mierda! Es que no ha sido aceptada. GG de nuevo. Venga, vamos a echar una otra. A ver, vete. Donde está el señorito. Vamos a poner ahí todo el ranking. Vamos a darle, por que no Y vamos a dejarlo de los players Ah, a Freiboyeta también Alá, un rato Ay, que bien Oh, se nos ha tocado a la zorra Digo, a la Zora Y a Yoshi No pasa nada, completamos a los... Ven pa'ca Ya, sí, vale Aquí duela y es pro, seguro 40 kills, eh Oh, sí, oh, sí Yo sigo girando, no pasa nada Por cierto, qué emoción por el Smash Ultimate, eh Que me estás atacando una mierda Déjame pa' Yo he sacado esa mierda Yo me quedo aquí escondido, no pasa nada Oh, sí Uy, yo lo sé, hay que atacar Y yo me he mareado, no pasa nada Ahí estás Chupado loco Digo... ¿Qué? Madre horrible, ¿y tú? ¿Emociona por qué saca la Smash Ultimate? Que vuelve Snake Pueblo mío ¿Eh? Bueno... Al no tener la Switch Pues... Como que lo veo difícil Esto es verdad Que tenga demasiado high Pero algunos que tengan la Nintendo Switch seguro que estarán emocionados y todo ¿Qué? No hay que ser ¿Qué? ¿Qué? Ok Eh, Terro, no... No pasa nada, Rilley Te he robado el controlador del corazón O sea que ahora no te recuperarás Ni jejejeje Muchas gracias Aquí tengo un problema y es que el escudo lo tengo jodido de usar A ver... Pues yo no lo he usado aún ¿En serio? Pues... Que buena Joder Oye... No... ¡Hostia! ¡Los cucos! ¡Los cucos! ¡Lo mejor de todo! ¡Los cucos! ¡Fuera, zorra! Digo... Zora ¡Ayú! ¡No es más! ¡No es más! Fu... Fuera todo ¡Fuera todo! ¡Esta es mía más! ¡Ando que bien! ¡Ayú! ¡Ando que bien! Tienes que darle al especial No me acuerdo ni cuál era Vale, ya ¡Que buenísima! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Que bro soy! ¡Se nota! ¿Verdad? Ahora... ¡Venta! ¡Para ti, jugador! ¿Querías deshacerme esto? Perfecto A ver... A tomar por saco Oye, que yo sigo con mis dos viditas, eh ¿Se nota quién es el pro aquí? ¿O quién es el núcle? Digo... A ver... Sí... Venga... ¿Quieres cambiar de personaje o no? Eh... No... Yo no... Ok, chicos... Vamos con la segun... ¡Ahí está, porra! Buena era... El micrófono... No... Nos vamos... Nos vamos a ir a que nos estrelle la luna... ¿O qué no? He cambiado de personaje... ¡Coño! Si está aquí... Tío, se me ha metido el norte... El Black Magic este... Y de... ¡Venga, hasta luego! Eh... ¡Venga, hasta luego! Ah, espérate... Voy a enviar... Tingle... ¡Hasta luego, Tingle! ¡Puta Yoshi! ¡Fuera, fuera! Yo... ¡Hijobot! Bueno... Quería hacer otra cosa... Pero bueno... Yo, yo... Ah, por cierto... Ahora sí... Ahora sí he puesto los nombres... ¿Vale? Si Ridley se ha dado cuenta... No me da cuenta... No me da cuenta... ¡Aaah! Pero... Maldito... Pero Yoshi... ¿Cuánto te dura eso? ¡Venga, otra vez! ¡Gano sin hacer nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Ah, coño! Si hay una bola es más... ¿Eh? Lo ves a la tienda... Meh... Solo me convierto en Super Sony a tomar... No creo que haga falta... Pero de todas formas... Voy a hacer la transformación... ¡Ahí está! ¡Super Sony! Mira qué guapos... GG... GG compadre... De verdad... No va a cambiar... No estoy seguro... Creo que voy a hacer algo mejor... Sí... Yo no estoy seguro... En verdad... Este está con Berman porque... ¡BACA! ¡BOS CO! Y lo voy a poner... Azul. Ah... Arranto, dale, dale... Vale... Ehh... Ejmo... Ghostech, vale. Que pega conmigo... así que si, en mi zona hago un HammerHall, ¿sabes? no, ya me he sucedido ahora ¿en serio? ¿dónde estamos yo? no puede ser, ¿qué pasa? ya no cojo yo ningún mapa nunca más bueno, chicos Rinne ha ganado la partida claramente ha reventado a toda la gente la verdad le he dejado sin caso yo estoy aquí metiendo jamás jamás y Ness ha suicidado, ¿cómo no? tampoco me he tocado un poco ha aprendido del experto ¡ay mierda! ¿común? ¿sucidarse? ostia, ostia, que vuelo, que vuelo está, está por ahí si este para acá no pasa nada chicos, vamos a estar aquí 5 horas venga 5 horas no lo ha pasado dicho no lo ha pasado dicho bueno, si es un directo lo mejor no es que yo esté atarrado porque haya muerto primero no, no, no se ha ganado tío es que ha ganado tío joder, pobrecito y con amarillo también y con amarillo también perfecto venga, elige tu obra yo no voy a leer el mapa y si el viejo le doy a rango a ver que bien, otro que te puede suicidar este no se puede la verdad creo que es de la genocida directamente ya me suena por la plataforma si tráニote los Hameha que los Hameha siempre toma look Oh, el pokémon legendario hacen correcto vamos a morir todos vamos a morir todos p councilor Pero, Rilley, vamos a morir por el Magical, tío. De todas formas. Así como me descojono. Oye, hay un Bilbal ahí. ¿Qué le pasa? La mata el Bilbal. Bueno, vamos a ver la danza de Meta Knight. Ven para acá. Ven para acá. Quiero que vean mi Home Run. Y del revés. Es que vamos. ¡Eso es tener clase! Cuando pierde y a unas 6-10 es GG. Pero... Se nota cuando Rilley entró y cuando no. Así, siempre. ¡Así, siempre! Quiero hacer la vuelta, tío. Yo hago unos bailecitos así. Mira, mira. Toma. O sea... Ya sabía de qué iba a pasar esto. Imposible lo es. Bueno, pero por lo menos quedó dos segundos. Eso es algo. Hombre, hay que... Oye, la estáis... Lo estoy ganando todo, me lo parece. Espérate. Creo que sé cómo cargan la cosa. ¿Te acuerdas de anteriores capítulos? Espérate. Muertes. 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 ¡Noooo! Eh... No... Muy bien, la verdad. Jejejeje. Eh... Volvenos. Vamos. Y vamos a hacerlo. ¿Dónde está el escenario de Kirby? Bueno, tenemos uno. Ahí va. Pero yo quería el del... Bajar. Sí, mira. ¡Vamos! Zelda, tengo una venganza contigo. Pero... A ver, Link. Y Zelda. Se partió un montón. No ve la ropa conmigo. Tengo... Hostia, pero Relay. No te ha podras ganar media. Esto es entre yo y Zelda. Tú vete a por la roja. Bueno, si no se... Yo voy a por ti también. Es esto. No, 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 no. Eso no... Eso no es. Estos han hecho funk. Mi main ahora va a ser... Yo sí. Hostia, qué guapo lo que acabo de hacer. Tío, tengo que hacerlo raro, tío. Nunca me he ganado de mí. A ver, mira. Y... Y... Mom baja. ¿Qué te va a hacer ahora? Sí o yo. Es que en plan... He hecho así... He disparado una areta... Y ya está. Ya está. Todo arreglado. Oye, pero... Hombre. Pero esto qué es, tío. Deberíamos estar peleando contra la Zelda. Nooo. Empa acá. Empa... Nooo... Acabate de deshacer. Mira. Todos vamos a otro arco. Y he encontrado. ¡Pero que te pegan en 3, eh! ¡No! Peor, peor. Yo quiero cobrar mi venganza, coño. ¡Aaah! 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 Uy, que mierda, puto, sec. Vamos a ver si. A tomarte. A tomarte. Así es el masaje del teclado, tío. Típico de todo el fío. Bien, me vengué de alguien, pero me encanta la real. No, no, no. Tercero, no vale. Toma. Esto te pasa... por enfrentarte... a Slime. Un... Bitch. Descanza a conseguir. Y Venge. Bueno, pues nada. A ver si puedo bajar, perfecto. Yo sé bajar y estoy arriba. Estén bien para arriba, es que es eso. ¡Naruto! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Los kukos, los kukos. El monstruo mas fuerte de The Legend of Zelda. Los kukos. Porque se le importa el enemigo. El jeky. El jeky. Ah, mira ese tallo. ¡El catalomo! ¡Como revientas con el martillo! ¡Uy! ¡Casi muero! ¡Ojo! Yo sé que he muerto. Esto no se rompe. Al final me matará la bitch por solo comprobar si eso se rompe. ¡Aaaaa! ¡Lucky, tú coño haz algo! ¿Y por qué me sigue? Hay que hacer algo, tío. Me trago a ganar. ¿Como? ¡Mira mi pelo, mira mi pelo! ¡Ojo! Ahora usa, ahora, ahora, hace el movimiento con el que te lo has tirado. Y ahora hace su movimiento. ¿No? La verdad no me ha publicado así de aquí. ¡Oh, shit! ¡Puta, bitch! Oye, Rilley. Que bonita música, ¿no? ¿No estás cierto? Vamos a cargar más, bitch. Así es a lo épico, tío. No... Siento. Y yo que quería que quedase el primero, tío. ¡Tú no vas a coger eso! ¡Tú no vas a coger eso! ¡La bola! ¡Eh! Ni sin la bola, te lo digo yo. ¡Oh, shit! He quedado... Tercero, cuarto, tercero, tercero, segundo, tercero. ¡Mama, no sé! De media a tercero quedan todas. Pues nada, espero que os haya gustado este, este vídeo de... Super Smash Plus 2. Yo espero que no. Y ya sabéis, dale si os ha gustado y suscribiros. Y no os preocupéis que habrá otro nuevo vídeo en el canal del Rilley. ¿A que sí? May... Venga. Venga. Adiós. Chao.